Pese a que una de las críticas más constantes a la gestión del presidente Horacio Cartes se enfoca a la inseguridad. En el balance de estos dos años en el Senado, varios sectores apuntaron principalmente a algo que el presidente considera un logro. Principalmente indican el alto endeudamiento y la cantidad de recursos otorgados, mientras las obras no se ven en la medida esperada. 1.192.441.000 dólares fueron transferidos a la institución correspondiente. No puede haber la excusa de que no se tienen recursos. Al año son 60 millones de dólares en intereses. En un lapso de 30 años, colegas, solamente en intereses, Paraguay va a estar pagando 1.800 millones de dólares más los 1.000 que son el capital, que son los bonos en sí. En síntesis, los bonos vinieron para inyectar una dinámica en obras de infraestructura y otras supuestamente que hasta hoy vemos muy poco resultado. Y a mí me preocupa mucho el gran endeudamiento al cual exponemos a las próximas generaciones y la poca claridad en la ejecución. Afirman incluso que creen que parte de ese dinero se usa para pagar sueldos, mientras debería ir para obras. Tenemos deficiencia en los gastos sociales, donde ha aumentado la pobreza, que son cosas que nos llaman la atención de sobremanera y sobre todo este es el gobierno que más dinero ha tenido en los años de la democracia y la falta de gestión para los gastos que tanto se necesitan para reactivar esta economía. Si bien reconocen un crecimiento económico, esto no llega a las clases más vulnerables. Yo creo que con todas las posibilidades y beneficios que ha tenido este gobierno era como para estar volando en infraestructura, estar volando en políticas sociales, estar volando en políticas de salud, de educación, de infraestructura también. Con imágenes de Fernando Altamiriano informó Alejandro Acosta para ABC Color.